...de amor, como al día es, que en lo demás lo cura es, nunca el amor para conmigo. Por eso lloro, como un niño, como el recuerdo de un cariño, es mi bebida, la de monje. Yo sé que siento ilusión, que el mal respira y por la herida, viendo a mis lindas, de María. Cuando se busca y no se halla, el amante huye de su amada. Llorar cobarde, para que otros ríos, es el capricho de este mundo. Es que importa ser cobarde, la mis echando en la vida, es el consuelo para todos los hombres. Los muertos, en sus tumbas, en sanaría, un gemido, viendo a mis lindas, de María. 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 María.